Ante la posible llegada del huracán Beryl, la Secretaría de Turismo se ha juntado con los hoteleros para coordenar las actividades y ver la manera de proteger a todos los turistas que se encuentran en el estado. El titular de la dependencia, Bernardo Cueto, sostuvo una reunión con los empresarios donde informó que la prioridad es la seguridad de los visitantes, por lo que el equipo de la Secretaría de Turismo ha estado en constante comunicación y preparación para ubicar a los turistas y también con los administradores de los aeropuertos internacionales del estado para estar preparados en caso de que sea necesario evacuar a los turistas. Por otro lado, la sede Tur estará monitoreando la situación día a día, ya que actualmente hay más de 423 mil turistas en Quintana Roo con una ocupación promedio del 77.8%. Por ello, Bernardo Cueto ha destacado la importancia de trabajar de la mano con el sector hotelero para garantizar una respuesta efectiva en caso de emergencia. Gracias.